Prepárate para la PSU en un pre-universitario de verdad. Dentro de la misma universidad, matrículate en el pre-universitario de la Universidad del BioBio, que te entrega una formación integral y de calidad en el ambiente universitario que brinda la UBB. Contamos con profesores con experiencia en preparación para la PSU y te integramos a actividades académicas, deportivas y culturales. Además, podrás acceder a Biblioteca y Salas de Estudio, todo para tu desarrollo integral. Más información en www.ubio.cl y en su Facebook.